Bienvenidos a otro video tutorial de VT Vampiro la mascarada el juego de cartas Bien, en esta ocasión pues voy a hacer un video relativo a como fabricarte una baraja o un mazo Que sea medianamente jugable Bueno, vaya por delante que este mazo que voy a preparar aquí en el video Pues simplemente es a modo de ejemplo Y que yo personalmente no soy un super experto en VT Ni soy un jugador que haya ganado campeonatos Ni nada por el estilo Simplemente lo que quiero es mostraros de manera básica y sencilla Y daros unos consejos para que los jugadores noveles Tengáis unas directrices más o menos por las que guiaros a la hora de crear un mazo Bien, comienzo Pues lo primero es que tengáis claro que en VT hay un montón de estrategias Pero básicamente hay tres grandes estrategias de mazo Suelen ser mazos de sangrar, mazos de combate y mazos políticos También hay una cuarta, que son los mazos toolbox, que son los que hacen un poco de todo Que son los que más les gusta a la gente y los que mejores resultados tienen Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión Lo primero que tenéis que tener en cuenta es ¿Qué queréis haceros? Si queréis un mazo de combatir, si queréis un mazo político, si queréis un mazo de sangrado En base a eso, pues ya os tenéis que tener claro el clan que queréis, que pensáis o que os gusta O que más os convence a la hora de hacer cierta estrategia Por ejemplo, yo voy a coger en este ejemplo un mazo político ¿Vale? Un mazo político Con Ventrus de la Camarilla Ventrus del grupo 4 y 3 3 y 4 3 y 4 Bueno, pues en este caso Lo primero que miro en estos vampiros es ¿Qué quiero? Si quiero jugar política Las cartas de política Como un kiné, ¿qué tipo de cartas de política? Si quiero hacer daño, necesitaré cartas de este estilo Un kiné Hace 4 de daño entre 2 o más Matusalenes, jugadores Y cartas que nos ayuden a ganar vida Con sanguinos Los tipos de cartas, pues de política hay muchas muy útiles ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta siempre que Las cartas de política se adecuen a los vampiros Que hayáis cogido Y lo más fundamental La crista Que cojáis En este caso son vampiros de la Camarilla Como ya he señalado ¿Vale? Y todos del clan Ventrue Que son bastante Ideales para hacer política En este caso Que he cogido para el ejemplo Fijaros que he cogido Vampiros variados De distintos De distintas generaciones De distinto poder Empezando por Gustav Que es un príncipe Que ya de por sí Tiene un par de votos Y que su habilidad Durante un referéndum Lo giras ¿Vale? Y ganas 5 votos O sea Básicamente es un Es un vampiro Que tiene 7 votos O sea, así Tal cual Para un referéndum Lo cual no está nada mal Si quieres asegurarte De que cualquiera De tus votaciones salga Y luego pues Diferente Por ejemplo Aquí Jones Que tiene Otro príncipe Con un par de votos Y que Su habilidad específica Dice que En una acción política Que juegue Jones O sea Si una acción política Que juegue Jones Es cancelada El que cancele la acción Se come 2 de vida 2 pul O sea, no está mal Y bueno Pues Un príncipe de 6 Que como apoyo Va muy bien Y otros vampiros Pues ya menores Que nos permitirá Lanzar políticas Pues Y sacarlos a mesa Para parar Para lanzar políticas Sangrar O cualquier otra cosa ¿De acuerdo? Goddard ha metido un par En este ejemplo Porque Es como una defensa Tienes ahí No tiene votos Pero puede Termina Termina el combate Como golpe Y en caso de No poder terminar El combate Por cualquier carta Como Un inmortal grapple Es inmune A A las cartas de frenesí Que esto Lo han cambiado Precisamente Este es inmune A cartas de frenesí Por el texto alternativo De que no se le pueden Lanzar cartas de frenesí A Goddard Han hecho ahí Una aclaración Bueno Me parece Bien No está mal Bien A continuación Una vez tenemos Clara la crista Tenemos que ver Que disciplinas Vamos a jugar Yo os recomiendo Mi consejo ¿Vale? Por lo menos Hasta que aprendáis Bien a jugar Los jugadores noveles Que os centréis En dos disciplinas En este caso Yo he cogido Sobre todo Dominación Y fortaleza Y también Aprovecho Algo de presencia Pero De manera secundaria En esta baraja Sobre todo Me centro En dos disciplinas En dominación Y en fortaleza La dominación Pues Todos sabemos Que la dominación Vale para Bueno Todos sabemos La dominación La utilizo En esta baraja Pues con cartas Como Scooty Mission Pues Te haces una buena Una Buena reservilla Que sobre todo Es para mover Dos de sangre Del banco A un vampiro más joven En la zona incontrolada Y si puedes meter Algún sangre Pues bueno Va También mete Murmuros De false will Que te puede dar Más uno sangrado O Una especie De redirección Pues metes también Una cantidad Aceptable Vale Ahora hablaré De las De la cantidad De cartas Que debes de meter Conditioning Meto también bastante Te dan mucho sangrado ¿Veis como La dominación Está presente Presente en el mazo Y Y la fortaleza Pues sobre todo Para cartas defensivas Como por ejemplo Son los Soas ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta Que todo mazo Todo mazo que te hagas Debe de tener Algo de defensa O de Si Sobre todo si no es de combate Porque Te puede llegar cualquiera Y te puede Te puede Hacer unos Cristos Un Soa Un par de Indomar Divinity Pues bueno Metes algo de combate Siempre Algo defensivo Si no En este caso Metes fortaleza Pero puedes Se puede meter Majestad Majestad es una carta De presencia Que termina Los combates Como la habilidad Que hace Gozan ¿Vale? Bien He comentado Que en este mazo Sobre todo va La dominación Y la fortaleza Con unos toques De presencia Centraros en un par De disciplinas De los vampiros E intentar Que los vampiros Tengan las disciplinas Avanzadas Por ejemplo Bueno En este caso Pues es fácil Que los vampiros Si son altos Tengan las tres disciplinas Avanzadas Los Ventrue Tienen dominación Fortaleza Y presencia Bueno Algunos Pues este que es de 5 Pues tiene Fortaleza La dominación Y presencia Aunque sea básica Suelen tener las tres habilidades A no ser que sean vampiros Muy pequeños Los vampiros muy pequeños Yo os aconsejo Que en todas las ametas Es por lo menos un par Un par Porque son muy útiles Te pueden salvar De un sangrado Te pueden sacar Una política rápida Valen para muchas cosas Pueden hacer un buen Sangraete Al principio Si coges a A este Por ejemplo Le metes un Scooting Mission Y luego aparte Le metes un Conditioning Pues ya está metiendo Y nada más Empezar la partida Estás metiendo Un sangrado De 2 3 4 Un minion De 2 Chiquitico Metiendo un sangrado De 4 Está de puta madre Te puede hacer Cositas de esas Y no es descabellado Vamos Es un mazo Que te lo puede hacer El mentro ¿Qué carece este mazo? Este mazo carece De sigilo El único sigilo Que va a necesitar Lo traen Las cartas de política Porque todas Las cartas de política Todas Tienen Más uno Sigilo Cualquier jugador Que te quiera parar La política Debe tener Interceptar Es de lo que Carece un poco El mazo Del sigilo En esta ocasión Tal como os he dicho Lo primero Vas mirando la crista Centraros en un par De disciplinas Yo ya os digo Que os recomiendo Como máximo Dos disciplinas Y una tercera De apoyo Pues con algunas cartas No es mala idea En este caso Yo he cogido La de apoyo Pues presencia Presencia Pues para sacar Votaciones En este caso Voter castivación Y big wishing oration Que en Que en básica Te da un par de votos En los referendus Y en avanzada Te da cuatro votos Pues la mayoría De la crista Tiene presencia Por no decir Todos Todos menos el pequeño Pues todos Van a poder utilizar Presencia Todos En O en avanzado O en básico Creo que todos tienen Presencia Avanzada No bueno Tienen presencia básica Joao Bill Y Catherine Dubois Tiene presencia básica El resto Tiene toda presencia Avanzada Y los Water castivation Pues para ganar vida Tanto para los vampiros Como los Como para tu pool O sea Este es el apoyo De presencia Que vas a tener No vas a tener más Pero es que tampoco Se trata de hacer Un mazo Un mazo de presencia De hecho Lleva bastantes cartas De presencia Lleva me parece a mi Que Cuatro Otter Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y siete Bewishing Vale Estamos hablando De un total De Once cartas De presencia En un mazo De noventa cartas Pues No es No es demasiado Es aceptable Once cartas De presencia Que además La vas a poder jugar Con todos Con todos los vampiros Bueno Con casi todos Menos Con Joao Vale Una vez Sabemos las prioridades Pues Y que Y como queremos Hacernos el mazo En este caso político Pues vamos seleccionando Las cantidades Las cantidades Ya depende mucho De cada persona Pero Yo Lo que yo os recomiendo Es que si vais Por ejemplo En este caso específico Si vais a jugar A política Pues que menos Que metáis Veinte cartas De política Vale Veinte cartas De política Pues Y centraros Pues Un poquito más En alguna que en otra Por ejemplo Si quieres hacer daño Pues vas a meter Que menos Que menos Que menos Que metas Unos cuantos Quines Cuatro Cinco Seis Quines Vamos Y me estoy quedando corto En este mazo Con quines Pero bueno Este es un mazo Que utiliza unos quines Pero también utiliza Otras políticas Aquí están Seis quines Para hacer daño Luego Pues venga Como utilizamos Otro tipo de políticas Para hacerlo versátil Con sanguine y un bow Que ganas un pull Por cada vampiro Del mismo clan que tengas O sea Estamos jugando aventur Nada más Pues bueno Si vamos ganando Tres y tres O sacamos dos o tres vampiros Bueno Si podemos sacar Tres o cuatro vampiros Y vamos Ganando por turno Tres o cuatro pulls Pues bueno Son Para agarrarnos a mesa A ver No son las mejores Políticas del mundo Está claro Pero bueno Es un mazo de ejemplo Para que Para que os deis cuenta Pues Y ya cartas Pues Para hacer daño Por cada minion Que haya en mesa Cada matusalén Se lleva un daño Si hay un mazo De esos Todos Con Veinte mini winis O Veinte minions Pues se come Lo más grande Anatema Un archon Cositas Variadas Ancien Influence Para aprovechar Tus vampiros Grandes Tratado de paz Por si hay un mazo De pistola Versatilidad En este caso ¿Vale? Estáis viendo Que estoy utilizando Que este mazo Va a política Claramente Y utiliza Pues Diferentes tipos De De política Un banishment Para echárselo A vampiros Grandes Con tus vampiros Grandes O Lo bajas Ahí lo tienen Que volver a sacar Más 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 daño En este caso Conservativa Agitation Pero evidentemente Los kines Para mí Son mucho mejores Que esto Desde luego Mete kines En vez de esto Pero bueno Simplemente Para que Veáis Más o menos El tipo De La cantidad De política Que estoy metiendo ¿Veis? Para robar Localizaciones Para tener Más tamaño De mano En fin Diferentes Políticas Como podéis ver Por lo menos Hay un mínimo Unas 20 cartas De política Si no alguna No las he contado Exactamente Pero De un mazo De 90 cartas Pues por lo menos Si lo vas a hacer Político Que menos que le metas 20 cartas De política De las que quieras Como si quieres Meter 20 kines Pero O versatilizar Un poco ¿No? O Party chief Los party Son muy malones Pero claro Ya cada uno Se adapta A lo que tiene Y a lo que puede Una vez sabemos Nuestra crista Y metemos La política ¿Vale? Pues Ya el resto Es la defensa Como he comentado antes Que en este caso La hemos hecho Con fortaleza Bueno La defensa Si vas a jugar Un mazo Con Depende mucho Del metajuego De la región Donde estés Vamos a ver Lo del metajuego Que se habla mucho Por ahí En los foros Y tal El metajuego es Donde jugáis Y con quienes jugáis Donde jugáis Y con quienes jugáis Pues Y determina mucho Si tú Cada vez que juegas En las mesas Estás rodeado De mazos de combate En vez de meter Pues 10 cartitas de defensa Vas a meter 20 Porque Estás aburrido De que te caigan palos Entonces Evidentemente Pues meterás Más cartas De defensa O de ataque O de política De lo que sea Dependiendo Del metajuego ¿Vale? Bien Más cartas Pues Tenemos En este caso Hemos metido 20 políticas 10 defensivas Algo de presencia Para las votaciones Para apoyar votaciones Como tenéis Los bewitches Y los votos En cantidad Pues Equilibrada No seáis muy Venga 20 bewitches Podríais hacerlo Pero bueno Ya depende De la estrategia Del mazo Yo os recomiendo Que A no ser que sea Una carta Muy Muy Específica Y determinante Que sea La base Del mazo No metáis Más de 7 o 8 cartas Del mismo tipo Bueno A no ser Ya os digo Es que mi mazo Se basa En meter En combatir Y en ir a por vampiro Bueno pues vale Pues mete 15 burrunch Para meterte en combate Lo entiendo O mi mazo Se basa en política Pues 20 políticas Vale Me parece bien Pero porque tu mazo Se basa en En eso Específico Ya os recomiendo Que no metáis Más de Más de 7 o 8 cartas Del mismo tipo Porque si no Igual no va a funcionar Exactamente bien No va a entrar la mano Lo que queréis Vale Aquí Pongo unos cuantos murmur Para deflexión Esta carta Es útil Porque Es tanto Un modificador de acción Como una reacción O te da más sangrado O O defletas Están muy bien Pues Estas cartas versátiles Pues mira Como es una carta versátil Es útil La puedo usar Tanto para reaccionar Como para modificar una acción Pues meto 7 Venga me parece bien Puedes variar el número No 7 son muchos Voy a meter 5 Vale Perfecto Que tu sepas Que tu controles un poco Y aparte de la política Pues metes algunas acciones más En este mazo ¿Vale? Ves que meto una cantidad 5 Scooting Mission Bueno Pues para ir bajando sangrecita Que te puede curar O te puede sacar un vampiro Algo más barato Pues no No es descabellado 5 Scooting Metes también Los conditioning Para los sangraetes ¿Ves? Modificadores de acción Los conditioning Pues Ves que meto 5 Pues Bueno son Un seduction Por si No logras entrar Esto no es un sigilo Pero casi ¿Vale? Metes uno de forma residual Hay quien dice Pues yo metería 4 Muy bien No es mala No es mala idea ¿Veis? Lo que trato de haceros ver Es La La cantidad de cartas Que se meten en una baraja ¿Vale? Para que no Para que no O sea Para que tengas la posibilidad De ser versátiles jugando Y Fijaos lo que os dije antes Yo me baso en esta baraja En dos disciplinas Que son Fortaleza y Dominación Y como apoyo Un poco de presencia Pero Es un apoyo justito Que son los Estas dos Luego Metes Alguna acción que otra más Pues En este caso Pues Un par de entrenches Los scootings Y como reacciones Fijaos que en este mazo No tienes reacciones Pues Los forzas de vigilancia Que te enderezan un vampiro Cuando te están Haciendo cualquier cosa Una acción dirigida a ti Con fortaleza Tienes los Los forzas de vigilancia Podrías meter otro tipo de reacciones Por supuesto Pero Fijaos que he metido Tres Pues Para algún momento Muy determinante Alguna cartilla de equipo Y cartas máster Que si recomendaría Pues que metierais Pues Por lo menos Unas ocho o nueve Cartas martes Que Cartas máster Que os ayuden Y que os apoyen En esta baraja Metí un tres Nada más Pero bueno El El Hunting ground De los De los Ventrue Un information highway Para ayudar a Sacar Más rápido los vampiros Y un bossenim Para las votaciones Para que tengas Una ayuda Para alguna valoración Y Básicamente Esto La cantidad de cartas De De cada tipo Que metáis Y Yo Ya os vuelvo a decir Que Seis Siete Ocho En ese En esa media Está bien A no ser que sea una carta raíz Que Que vayáis a ese tipo de mazos Y con la crista También señalaros una cosa Como habéis visto antes Son un par de vampiros De cada tipo Más o menos Pero Igual Queréis centraros más En un tipo de vampiro Entonces Es recomendable Meter tres O incluso cuatro copias Del mismo vampiro No llegando a superar Más de los doce Entonces Quizás Quieras meter Cuatro de estos Cuatro gustas Porque te quieres Basar más en este vampiro Quieres asegurarte De que te saque Muy bien Pues mete cuatro gustas O tres gustas Entonces Tendrás más posibilidades De que la primera El primer robo de crista Te salga a gustas Os recomiendo Que como mínimo Como mínimo Metáis cinco vampiros Diferentes ¿Vale? Por ejemplo Tres gustas Dos Como veis En esta balaja Había uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete ¿Vale? Siete Siete vampiros Distintos ¿Vale? En distinta cantidad Pues Me parece equilibrado Como mínimo Yo recomiendo cinco Y como muy 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 bajo Cuatro Porque Siempre te puedes encontrar Gente que juegue Barajas Que te contesten Tus vampiros Al coincidir Entonces Siempre tienes que tener Un poco de versatilidad Y ser previsor ¿Vale? En ese sentido Y teniendo Mayor número de vampiros Pues si no puedes jugar A uno Juegas a otro Y poco más No es el vídeo Más Más Informativo Que he hecho Pero bueno Espero que os guste Disculpad las calidades Repito que es con el Móvil Y espero que seas útil Saludos